La emoción ya para esperar llegar al Golfo de Montijo, Puerto Mutis de ahí, a tirar vara y ver cómo nos va. Vamos por las Corvinas y los Pargos. La emoción ya para esperar llegar al Golfo de Montijo. La emoción ya para esperar llegar al Golfo de Montijo La emoción ya para esperar llegar al Golfo de Montijo. La emoción ya para esperar llegar al Golfo de Montijo. La emoción ya para esperar llegar al Golfo de Montijo. La emoción ya para esperar llegar al Golfo de Montijo. Gracias por ver el video.